El colegio hace más de seis meses que tiene inhabilitado el gas, tiene problemas de luz, hay una parte del colegio que no tiene luz, y eso estamos hablando que los chicos bajo el frío que estamos viviendo, hay un gran porcentaje de niños que están enfermos, que no están asistiendo al colegio justamente por esto. El colegio brinda el servicio de PAIC, con el cual hoy no se está brindando cuando están los problemas de luz, porque ni siquiera pueden, por medio de electricidad, darles un mate cocido caliente. La situación en nuestra escuela se plantea desde fines del año 2022, cuando a partir del relevamiento de un inspector de ecogás, se queda sin gas la escuela. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y es decir que se suspende el suministro por cuestiones técnicas. Debido a esto, y haciendo un relevamiento de la infraestructura institucional, en febrero de este año, a partir del 3 de marzo, hago la elevación de la necesidad al ministerio, y bueno, todavía no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. Se comprometieron a empezar a trabajar, de hecho dejaron una empresa tercerizada con los que ellos van a trabajar en conjunto. El miércoles tenemos una reunión, el colegio con el ministerio, y yo voy a venir como referente, mamá referente. Así que bueno, se han comprometido a empezar ya mismo con todo lo que es resolver la situación del colegio.